Ey, Calcoma, me gusta tu zuagri estilo, chaval, me gusta como os montáis ¿Por qué no te montas una rimaza a ver cómo le metes, capullo? Si esto fuera bateando, tú sabes que no me poncho Yo he rodao más que la goma de un motoconcho Le di tres pasitos al gato de la vecina Porque se metía a mi casa y revolteaba la cocina Lo haitiano como un grajo que corta más que una hacha Y los chinos están vendiendo el chofán con cucaracha Estoy con Dios y la brujería contra mí se volca Fui criado con pan sobao y harina de maíz más solta Los que sacan celulares, mis bloques la macran En los minas hay varios seguros, seguro que te atracan Yo no sé por qué esa tipa le dicen cuero Si ella no me novia de santo, santo domingo entero En el mar ando patrullando en una lancha Jugando vaquebol, la meto de media cancha Soy un loco, los chiquitos los veo, grandes sin lupa Mis letras son bolón y el que la oye la chupa Hay gente que dice que yo soy un payaso Porque a la calva de Hipólito le quiero dar un cocotazo Yo perteneco a un barrio en donde hay gente Que todavía a las seis de la tarde están en patas de dientes Yo tengo amigos que tenían cuartita y estaban subiendo Ahora es el, en la profesión más vieja Están pidiendo Pobre pero rico y no le paro a la crítica A los policías que me paran le doy su científica Una vez me apunté en el gimnasio Dije que yo sí, en vez de darle a los hierros Los hierros me digan Voy al colmado a cambiar dos mil pesos y no el va a devolver Pero si compro una cerveza Lo cambian de una vez La vida que se vive en el barrio es esta Setenta cristianos montados atrás en una camioneta La que está guilla de serie Dije que no rompo un plato Pero de que dan las doce Se enganchan unos tacos Calcuma y de donde tú eres Yo soy de los minas Y quiero tener muchos hijos Como Bravia Angelina Un carro lujoso y una casa con piscina Un yate, una bomba de gallo y una de gasolina Una planta eléctrica de un millón de kilovatios Y en mi casa tenés ciento un chihuahua en el patio También sueño con montarme en el último macerati Pero sin yo da ni uno Tú sabes que salga gratis Muy bien, muy bien Me gusta tu estilo Pero por qué no me rapeas con el cero Ok Cuando yo voy a escribir Con la pincera Si está lloviendo me baño en el agua A cero No hago brujería Yo no soy un hechicero En mi infancia yo siempre jugaba A cero mata cero A los que cantan salsa Le dicen salsero Y a los que venden pizza Le dicen pisero Cuando yo veo un micrófono Me pongo grosero Su frase convierte en carne Me convierto en carnicero Quiero ser el primero No el segundo ni el tercero No me oxido ni me doblo Como un clavo de acero Quiero durar dos meses En alta mar en un crucero Junto con Sofía Vergara Agarrale su trasero Tú sabes Pa' voy a ser de caldera Tío, si quieres genial Me gusta tu estilo Calcoma Simpson Donny's Flow Produciendo Como en los viejos tiempos Easy Music Ya tú sabes Money 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 Pa Que ahora la mano derecha mía Yo no sé si de él Ya tú sabes Si es al 22 de los míos Filiplón El Teniente Jova La Héroe La Melodía El Vladi Te loqué Vipen El Demente El Teniente Jova El Teniente Jova Al Génesis Jova El Teniente Jova El Teniente Jova El Teniente Jova